Continuamos, nos quedamos aquí Ahí nos quedamos Ahora pasamos acá Ahí nos quedamos Ahora pasamos En doce, tocando dos octavas trinados En trece, dos octavas trinados En trece Catorce enganche Dieciséis, medio Sería de esa manera Dieciséis, medio En doce, hemos dicho dos octavas trinados Con este tono En trece, igualito Catorce enganche En dieciséis, dos Ese es un medio nada más En dieciséis Entonces sería De esa manera Entonces Así se llega, ¿no? Pero ahorita estamos en dieciséis, medio Entonces ahorita Catorce enganche Y ahora cuando llego en dieciséis, medio Llego en dieciséis, medio Inmediatamente hago esto O sea Eso, o sea En dieciséis llego, medio Y ya mi dedo pulgar está listo y presto en con número catorce O sea, toco así Estoy quitando el dedo para que pueda entender más Rápido Dieciséis, medio Y después inmediatamente tocar catorce Dieciséis Y diecinueve O sea Así Dieciséis una vez tocado medio Catorce Dieciséis Y diecinueve Ahí Así Rápido Ahí O sea ¿Ve? ¿Ve? Sin hacer pausa O sea Así no Si no Una vez llegado Ya tendré con esta melodía Después voy a repetir eso O sea Dieciséis Toco medio Hago reventar los dos cuerdas Esto de acá Inmediatamente después Catorce Diecis Y diecinueve Así O no es tocado así Vuelvo a repetir Muy aparte ya Desde catorce Dieciséis Y diecinueve Es la segunda parte O sea Sería así De esa manera Esta masión es lento Nuevamente Una vez más ¿Ve? Una vez que he hecho medio Después Rápido ahí ¿Ve? Sacar de esa manera De esa parte Y luego O sea Ahorita estaríamos Hasta aquí Estaremos llegando ahí Y en la mano izquierda Y en la mano izquierda Hemos dicho aquí Y hasta doce O sea En doce hago dos octavas Trinados Acompaño a veintiuno Hasta doce O sea En veintiuno Acompaño Todo esto ahí Hasta ahí Y cuando paso a trece O sea Cuando estoy en doces Así acá En doces así Y cuando yo hago trece Ya pasa esto así ¿No? Y la mano izquierda Ya pasa a veinticuatro O sea Ahí A veinticuatro Con trece O sea Ya ves veinticuatro Ya con trece Ahí Y cuando hago En catorce Enganche También sigo En veinticuatro Jalando A y B Para enganche El intermedio Ahí Para enganche Intermedio O sea Catorce No perdón Trece Con veinticuatro Y después O sea Una vez hecho esto Observe aquí Las dos manos Con toque en trece Dos veces Jalo Jalo en veinticuatro En la segunda En la primera Solo En la segunda Veinticuatro Y ahora me toca Catorce enganche Y toco intermedio De acá Esto de acá Yo toqué octavo Y después Intermedio Con catorce Y con Diego A dieciséis A veintitrés Esta es acá La combinación Ve Para el enganche Para el enganche Catorce Retengo acá El intermedio Y para el medio Que es dieciséis Con veintitrés Una vez más La cámara A ambas manos Ve De esa manera Y hacer Eso Sería así De esa manera Lo tiene que salir Algunas veces Vuelve a repetir Tu enebo Entramos al adorno Y al descanso Entonces estamos ahorita Quedando aquí Después de eso Repito de nuevo Esta clase Este de acá Casi todo repito igual Hasta llegar Hasta llegar Hasta dieciséis Una vez Llegado acá Es bis Uno es llegado acá Ya después Es muy aparte Lo que es Parte del adorno Y parte del descanso O sea Quiero aclararlo ahorita Estamos llegando Hasta acá Esta es parte Como una llave Que aguanta Para volver A tocar De nuevo Esta parte Es de diez O sea De ahí el cien Viene el adorno Y el descanso Y el descanso Gracias.